¿Me das permiso para acompañarte un ratito? Ya sé, lo voy a amarrar acá ya Permíteme esto un ratito Regresando a casa, me dolió en el alma ver a un hermano que estaba caminando sin zapatos Padrecito lindo, toma Para ti Toma papito lindo Toma tus zapatitos papi Zapatitos Me empecé a preocupar bastante cuando se aproximó de la carretera Así que decidí acompañarme Hermano, ¿no quieres ir a comer? Te doy mi casaca papito Toma papi Para que te abrigues papito Toma papito lindo Te lo puedo poner en tu espaldita Para asegurarme que mi compañía no lo estaba molestando Decidí hacerle esta pregunta Hermanito, ¿te puedo acompañar un ratito? ¿Me das permiso para acompañarte un ratito? Gracias papi Empezó a ir por unos lugares bastante oscuros Pero de alguna forma sabía que todo iba a estar bien Empezó a hacer tanto frío Que tomé la decisión de ponerle mi casaca en la espaldita Cuando le puse la casaca Me pareció haber visto una sonrisita en su carita En este momento lo único que estaba pensando era en cómo darle las sandalias Ya que de las formas que había intentado no había dado resultado Póntelos papi, póntelos Pon tu piecito Toma papito Ya sé, lo voy a amarrar acá ya Permíteme este un ratito Lo voy a amarrar ahí Ya está papito Cuídate mucho papito Te quiero papá Al final pudo llevarse las sandalias amarraditas a la casaca Mientras regresaba Sentía las piedras La pista La tierra Y verdaderamente no es cómodo caminar sin zapatos Y el hermano ha estado caminando así posiblemente todo el día Hermano querido No sé cuál ha sido tu historia No sé cómo es que las cosas llegaron a estar así Cuanto lo siento Pero quiero que sepas que te amo No sé cuál ha sido tu historia No sé qué No sé qué No sé qué No sé si Puedo Gracias.